En relación a la operación Pokémon, la jueza instructora del caso titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo confirmó esta mañana a través de un comunicado que en estos momentos hay 13 personas detenidas. La cifra de arrestados se eleva a 13 porque en Madrid han sido detenidas dos personas de la misma empresa que se suman a la decena de arrestos en Galicia y otro en Asturias. Se ha declarado el secreto de sumario. Esta tarde comenzaron las declaraciones de los detenidos. El alcalde de Orense, Francisco Rodríguez, permanece en la comisaría de Pontevedra donde esta tarde tuvo que ser atendido por fuertes dolores de cabeza. El equipo médico que lo visitó determinó que podía permanecer en los calabozos. La declaración del regidor orensano se producirá previsiblemente esta madrugada antes de que se cumplan las 48 horas desde su detención. Uno de los dos abogados que se ocupa de la defensa del alcalde de Orense, el letrado Arturo González Estevez afirmó hoy que no parece normal lo que está sucediendo con el regidor local porque desde su detención ni su familia ni la defensa han podido hablar con él aunque también reconoció que hay que respetar la labor instructora de la jueza. Cuando todos los detenidos hayan declarado, la jueza facilitará a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia la situación personal en la que quede cada uno de los detenidos. Por su parte, el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, confirmó hoy que se produjeron 28 registros y no ha descartado que haya más en base a la documentación recabada por la juez. El delegado de la Agencia Tributaria en Galicia ha precisado que se han inspeccionado los domicilios de los detenidos, oficinas del Grupo Vendex y la sede de la Confederación Hidrográfica del Miñosil y ha matizado que los ayuntamientos de Ourense y Lugo, los efectivos del servicio de vigilancia aduanera, recabaron expedientes concretos que les facilitaron sin problema. Respecto al traslado de Francisco Rodríguez a Pontevedra, en lugar de mantenerlo detenido en la comisaría orensana, indicó que se hizo para preservar su imagen y que no estuviera expuesto en su ciudad.